Este tiempo de Navidad es un tiempo propicio para que unamos nuestras fuerzas, nuestro cariño y todos nuestros sentimientos como familia. Por eso yo quiero enviarles un mensaje a todos los que conformamos la familia de la Arquidiócesis de Manizales. Es de verdad para mí muy satisfactorio poder estar en esta querida familia de la Arquidiócesis con sacerdotes, diáconos, agentes de evangelización, laicos, pequeñas comunidades, comunidades parroquiales y demás instituciones de la Arquidiócesis de Manizales. Para todos los que hacen parte de esta familia, reciban mi saludo cordial y mi deseo de que esta Navidad sea plena del Señor. Tal vez podríamos decirle al Señor con ocasión de su nacimiento, Señor, nace en mi corazón para desterrar de mi corazón todo aquello que me aleje de Ti, es decir, lo que me aleje del amor. Haz que el amor sea la estrella que luzca en mi vida y que yo pueda repartirla a todos sin discriminar a nadie. Para todos, una feliz Navidad y un año 2019 pleno de alegría, de esperanza, de reconciliación y de paz. Gracias por pertenecer a esta gran familia de la Arquidiócesis de Manizales.